Bienvenidos al canal de Quinto Elemento, tu canal, y hoy tenemos la visita nuevamente de David Gutiérrez. Él es un investigador de fenómenos paranormales, o no fenómenos físicos reales de los Evas. Nosotros le habíamos hecho la primera entrevista, que lo voy a dejar en el link para que ustedes lo vean, hace un año y medio atrás. Hola David, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Muy buenas Céline y muy buenas horas a todo el equipo y a todos los suscriptores. Gracias David. Bueno David, tenemos unas sorpresas bárbaras porque después de un tiempo que ya, como les dije, hace un año y medio que no hablamos, después de la última entrevista, nos tienes una sorpresa reservada de acuerdo a tus investigaciones hechas, que vienes haciendo ya hace años, ¿verdad David? Tres años exactamente. Perfecto. Bueno David, cuéntanos cuál es la sorpresa. Bueno, la sorpresa es que todo lo que hemos investigado, todo lo que hemos publicado en redes sociales o incluso todos los documentos gráficos que hemos recogido o lo que hemos aprendido en libros, pues lo hemos recogido en un libro físico, en un libro que se llama La Biblia de las Evas, pues donde recogemos todo lo que hemos aprendido porque creemos que es importante transmitir el conocimiento y que no se pierda, ¿vale? Perfecto. Y David, tu idea entonces es un libro físico. En algún momento tú le das mucho más valor al libro de papel que al digital, ¿correcto? Yo es que soy de la vieja escuela y como he leído mucho y además normalmente los marcos temporales que elijo para la lectura son cuando estoy viajando en el tram o cuando estoy haciendo cosas que estoy desconectado de la tecnología básicamente, ¿no? Entre trayectos. Así que le doy bastante valor aún al libro de papel que lo puedes meter en el bolsillo, que nunca se gasta la batería, que te sirve en cualquier momento para entretenerte en el metro, en el tren y a mí sinceramente yo como la mayoría de los libros, vamos a decir, el 90% de los libros que he leído son en papel porque además parece que te invita más a la lectura, ¿no? Al tocarlo, al manejarlo tú. Pues o es que soy de la vieja escuela o es que tengo una predilección por el papel, pero sí, el libro ahora mismo está en papel, en físico. Perfecto. No, yo conozco mucha gente aquí, viste que vivo, que es una isla y viene mucho turismo. Yo veo mucha gente joven, pero dependerá de la zona, no sé, donde han nacido y la cultura también, donde utilizan mucho el libro, no utilizan una tablet o me entendés para leerlo. Así es que hay mucha gente joven que está también en el mismo plan. No creo que sea la vieja escuela, si no es diferente, ¿no? El valor del libro en físico es diferente que al digital. Bueno, a ver, David, cuéntanos un poquito cómo surgió esta idea de tu libro. Pues la idea surge en base a la necesidad de recordar y la importancia que tiene para mí, creo que la importancia que tiene para todo el planeta, para todos los humanos, que recordemos y sepamos todos los datos, todas las investigaciones, todo lo que se ha recopilado en torno a fenómenos aéreos no explicados, fenómenos aéreos no explicables hasta ahora, que son una realidad, que en la pandemia, durante los confinamientos, fueron un fenómeno que se hizo mucho más agudo, mucho más palpable, mucho más latente. Y creo que después de tres años haciendo un estudio propio, porque yo esto no lo hice para publicarlo, no lo hice por conocimiento propio, para saber realmente qué estaba pasando, pues durante tres años hemos estado investigando en todos los sentidos. Cuéntame, entonces, bueno, estabas en la investigación y todo lo demás y claramente esto evidentemente fue recopilado durante tres años y entonces en el confinamiento, en el primer confinamiento 2020 fue cuando ahí se expusieron más, que pudieron ver mucho más. ¿Tú estás solo? Tienes un equipo, ¿verdad, David? No solamente estás tú. No, no, somos más de 12 o 13 personas ahora mismo que todas ellas cuentan con un equipo de rastreo astronómico. Y me refiero a cámaras infrarrojas, que es una de las herramientas que más utilizamos todos. Cámaras infrarrojas de visión nocturna, están incluidos cámaras de alta velocidad, de la cual yo poseo una, una Canon con una lente de 300 milímetros y aparte tenemos telescopios tanto analógicos como digitales. Entonces, una vez unido lo que es nuestro rastreo de nuestras observaciones, unido a lecturas científicas, unido a lecturas de biología o de carácter incluso de aviogénesis o de paspermia o de cómo surgió la vida en el planeta, pues poco a poco nos hemos dado cuenta de que todo está relacionado. Están relacionados los efectos anómalos con el surgimiento de la vida en el planeta. Y es que este tema ya no es. Cuando lo estudias a fondo, cuando estudias a fondo el tema de los fenómenos aéreos o, como se le llama coloquialmente, de los ovnis, llegas a la conclusión de que no son latillos volantes, de que no son naves, de que no son algo físico, sino que es algo incluso vivo. O sea, estas formas, estas luces, estas luminarias que se ven en los cielos, muy lejos de lo que nos han vendido en Hollywood, a nivel de visitantes de otros planetas que manejan tecnología avanzada, tienen mucho más los atributos de seres vivos o de energías que flotan o de anomalías etéricas, que ni siquiera a veces son físicas o se pueden describir como un objeto. Porque de entrada toda la descripción ovni desde el principio está mal, porque la primera palabra de ovni es objeto. Objeto volador, no identificado. No identificado está bien, pero no son objetos, son algo más que objetos. Incluso pueden que tengan cierta inteligencia primitiva. Y tampoco son voladores, porque volar implica mover las alas, implica una manipulación de la física que nosotros conocemos perfectamente. Estas cosas flotan, no vuelan. Estas cosas se quedan suspendidas en el aire, violan la física que conocemos. No es una cuestión de aire, no es una cuestión de que el aire pese menos o de densidad en su interior, sino que reaccionan o se sustentan por sistemas que no son conocidos para nosotros. Son totalmente desconocidos. No son voladores, no son objetos tampoco, y tampoco son platillos ni son ovnis. Todo esto está más cerca de entidades o seres vivos o energías que de lo que nos ha vendido Hollywood siempre. Claro. Algunas imágenes, porque yo tengo el libro, por lo que sepa en la audiencia, yo tengo el libro ya, y lo estoy leyendo fuertemente porque me interesa, me gusta, este tema. Nosotros en el Quinto Elemento hicimos un video justamente del señor Ruggero, Ruggeri o Ruggero, que fue un investigador justamente de los eventos en el 2015. De casualidad, él estaba probando un telescopio y empezó a ver una serie de figuras que se veían justamente a partir del telescopio con el infrarrojo, algo así. Técnicamente tú los puedes explicar mejor, pero bueno, llamaba mucho la atención porque eran seres invisibles, no humanos, pero que están en nuestra atmósfera, que están aquí. No se ven a los ojos humanos, sino simplemente con cámaras de alta precisión, como es el ultravioleto y el infrarrojo, ¿verdad, David? Efectivamente. Ruggero Santilli es uno de los pilares de nuestra investigación, de nuestro libro, y es que es un científico de alto nivel que ha sido nominado a los premios Nobel, ha refutado las relatividades de Einstein, ha puesto coherencia dentro de las contradicciones de las matemáticas cuánticas, y es un señor que lleva toda una larga vida de éxitos que nunca han sido refutados, nunca nadie le ha podido corregir nada. De hecho, él cuando construyó los telescopios de lente cóncava, porque los telescopios normalmente, los telescopios de Galileo, son de lente convexa, que sirven para aumentar lo que es para aumentar el zoom, el tamaño de las cosas que quieres observar. Pero este señor es un físico, ¿vale? Un físico que construyó unos telescopios para estudiar las galaxias de antimateria. Y lo que hizo fue fabricar unas lentes cóncavas con el fin de estudiar las galaxias y el vacío, lo que se llama la materia oscura. A raíz de esta investigación, y como pasa muchas veces, no casualmente… Tuvo sus efectos secundarios. Claro, en la observación de la antimateria, lo que pasó es que empezaron a observar entidades invisibles, atmosféricas, solo detectables, a partir de estos telescopios, de este sistema de observación. Tal es el grado de fiabilidad y de comprobación de las investigaciones y de los experimentos de Ruggero Santilli, que una revista de ciencia, una vez publicada, porque esto se publicó en todos los periódicos del mundo, dado que la empresa de Ruggero Santilli, que se llama Thunder Energies, cotiza en bolsa. Es una empresa grande que tiene cotización en el mercado de valores. Entonces, el descubrimiento de Ruggero Santilli fue publicado por todos los periódicos de economía y de ciencia del mundo. Tal fue el eco que se hizo de la noticia, que en Nueva York una revista de ciencia llamó a este descubrimiento un descubrimiento pseudocientífico. Le puso la etiqueta de pseudocientífico como argumentando que no era un descubrimiento comprobable. Bueno, pues Ruggero Santilli denunció al director de la revista y denunció a la revista por haber dicho que él es pseudociencia. Y en el juicio pusieron un PDF con fórmulas matemáticas de antimateria delante del director de la revista, que les había calumniado. Y claro, el director de la revista, que era un matemático, no pudo encontrar ningún error. Porque, te digo la verdad, casi no entendía lo que estaba leyendo y finalmente el juez le dio la razón a Ruggero Santilli y recibió una indemnización de 90.000 dólares solo porque alguien le dijo pseudocientífico. O sea que, este señor, no es que nadie le pueda refutar, no es que no haya ningún estudio que sea contrario a sus descubrimientos, sino que la única persona que se ha atrevido a colgarle la etiqueta de pseudociencia, le ha tenido que pagar 90.000 euros en un juicio que ha perdido. O sea, quiere decir, son gente seria. Claro, claro. Aparte, no creo que en este momento haya muchos matemáticos. Él es matemático, el señor Ruggero es matemático, físico-matemático, en matemática cuántica. Exacto. Y ha sido profesor en Harvard, tiene varios doctorados, es una persona que además es muy polémica porque ha denunciado, él ha denunciado públicamente que dentro de los premios Nobel existe un reducido número, un comité secreto judeomasónico, como él lo cataloga, un comité secreto judeomasónico en la sombra que está obstaculizando que se entreguen premios o investigaciones alternativas sean premiadas y que este comité en la sombra lo que se dedica es a premiar a sus investigadores, premiar a las farmacéuticas que más dinero entregan a la organización Nobel. O sea, que no solamente es una persona que ha hecho grandes revelaciones a nivel de la ciencia sino que nos está haciendo grandes revelaciones a nivel de cómo funcionan ciertas instituciones, ciertos organismos que por lo visto no son tan limpios como igual nos estamos pensando porque este señor ya debería haber ganado un premio Nobel, ha estado nominado, pero él denuncia que debido a unas manos oscuras, unas manos negras o un comité en la sombra siempre le dejan fuera y bueno, es una gran polémica sobre esto. Sí, lógico. Yo hace años sabía que también los premios Nobel estaban dados también a dedo. En muchos casos están dados por conveniencias políticas, económicas, así simple. Entonces, ya eso sí se ve, o sea, genial que él lo pudo decir claramente, que está todavía vivo. A ver, hace poco le dieron el premio Nobel de Medicina hace ocho o nueve años, aún recordaremos todos el escándalo, o doce años quizás, al descubridor de la vacuna, del papiloma de la mujer y tal, cuando luego se descubrió uno, que no funcionaba para nada y dos, que los que habían entregado el premio, o sea, el doctor que había recibido o había descubierto la vacuna o el remedio, trabajaba en las mismas farmacéuticas que las personas que le entregaron el premio. Al final, le retiraron el premio, se lo quitaron, el premio Nobel de Medicina, pero es que cuando las cosas son ya tan evidentes que se descubre que es todo como un engaño, pues al final no queda más remedio que retroceder. Ese año les pillaron, le quitaron el premio Nobel, pero otros años pues hacen lo que quieren. Claro, seguro, o sea, no todos los años pueden ser como ellos quieren, tiene que haber algún chivo expiatorio o ser muy evidente como el caso que acabas de contar. Bien, a partir de toda esta investigación del señor Luchero, entonces, bueno, ¿cómo fue exactamente que vos diste con esto? Porque vos sacabas, hacías investigación y sacabas fotos y todo lo demás, ¿cómo fue que empezaste? Recordando brevemente, porque esto está en la primera entrevista que te hice, pero para la audiencia que recién llega al canal, al quinto elemento, recién los suscriptores que van llegando, simplemente que le comentes así cómo fue que comenzó tu investigación. Pues mira, yo estaba en la universidad en septiembre de 2019, tenía que hacer un trabajo sobre dinámicas atmosféricas, sobre la atmósfera, sobre física del geoide, que es una asignatura que me encanta y casualmente hubo una tormenta eléctrica en septiembre de 2019, el 19 de septiembre, que es la dana, la tormenta eléctrica más majestuosa, más grande, más espectacular y violenta que se ha vivido aquí en esta ciudad y me vi me vi repasando los vídeos me vi repasando los vídeos me vi mirando las las fotografías de la tormenta y descubrí o nos dimos cuenta de que había ciertas luminarias, ciertas esferas de luz que no deberían estar en la tormenta, que no son propias de una tormenta, esferas de luz, anomalías, bolas, que salían de ahí la tormenta y se volvían a meter en las nubes y a raíz de eso pues ¿puedo bajar el volumen? Por favor. A raíz de eso pues seguimos investigando, nos picó la curiosidad, seguimos repasando todos los vídeos y efectivamente pudimos comprobar que en las tormentas eléctricas que hubieron en el Mediterráneo en 2019 se podían apreciar claramente como había unas esferas de luz que iban de nubes a nubes y que no se podían explicar. Yo ya me puse en contacto con una de las agencias, uno de los periódicos de Alicante que se llama Agencia 6, le comuniqué que en sus vídeos salían ese tipo de anomalías, entonces hicimos un análisis junto con el periódico y el periódico lo publicó todo, hizo unos vídeos, hizo unas publicaciones y ya se hizo una bola de nieve, ya lo publicó The Sun, lo publicó Sputnik, lo publicaron todos los periódicos, se hizo viral, se hizo una noticia viral por toda Europa e incluso periódicos de China y todo esto, luego la la Academia de las Artes y las Ciencias de Estados Unidos incluso organizaciones vinculadas con NASA llamaron al periódico nos pidieron las imágenes y nosotros pues estábamos emocionados tampoco sabíamos qué es lo que habíamos descubierto realmente nosotros no sabíamos que habíamos descubierto simplemente sabíamos que habíamos descubierto unas esferas extrañas que no deberían estar en las tormentas ni deberían estar en el cielo pero tampoco nos preocupó no pensábamos que íbamos a seguir con este tema investigando esto simplemente pensábamos que tuvimos la suerte de que casualmente hemos descubierto algo extraño en unos vídeos pero no seguimos investigando seguimos investigando y bueno al final hemos acabado un equipo de 12 personas muchas noches mucho dinero muchas lecturas mucho investigar mucho hablar con gente de muchos países para ver qué estaba pasando para ver lo que ellos lo grababan porque esto la sorpresa que nos llevamos luego al tiempo es que no es que lo grabamos nosotros solos es que esto se puede grabar en distintas partes del mundo y se puede grabar en distintas épocas en distintas partes del mundo con distintos tipos de cámaras y de hecho hay mucha gente que lo ha grabado y que lo sigue grabando que son esferas de luz que flotan y a raíz de estos descubrimientos de ir viendo que más gente lo había grabado que es un fenómeno que se puede que se repite y además es comprobable porque cada noche pasan nosotros pensamos que esto era algo inaudito muy extraño de poder firmar una cosa que pasaba muy pocas veces pero con el tiempo hemos aprendido de que cada noche cada noche sin excepción esas esferas pues surcan los cielos de todas las ciudades de todas las montañas y que con un mínimo un escaso equipo y un poco de paciencia se pueden grabar bastante bien y estudiar su comportamiento y ahí es cuando te das cuenta cuando estudias su comportamiento cuando estudias su morfología cuando lo pasas al ordenador y le das a zoom a fotograma a fotograma es cuando te das cuenta que no son objetos metálicos que son comportamientos erráticos los vuelos no son regulares no son lineales no tienen una velocidad constante sino que frenan aceleran se comportan como seres vivos se comportan como si tuvieran inteligencia o como si fueran peces buscando comida en un estanque es algo es algo bastante sorprendente porque Hollywood te acostumbra y te prepara la cabeza con tantos estímulos para pensar en platillos volantes en naves en seres de otros planetas que posiblemente sean parecidos a ti pero cuando ya empiezas a darte cuenta de todo a estudiar esto bien seriamente cuando lo estudias seriamente te das cuenta de que no de que estas cosas están más cerca de las energías de las que hablaban los chamanes esferas de luz esferas de energía seres vivos están más cerca de todo esto que de los platillos o de las naves y lo con rayos láser y planetas avanzados tecnológicamente que es lo que nos han vendido siempre y mira que te lo digo que yo nunca he creído en estas cosas ni siquiera nunca he creído en los platillos pero mucho menos mucho muchísimo menos he podido creer nunca en seres de energía o sea nunca siempre he sido una persona escéptica 100% nunca he creído en nada de esto pero después de 3 años investigando esto estudiándolo grabándolo y leyendo muchas investigaciones porque para nuestra sorpresa esta teoría si la quieres llamar teoría aunque yo te puedo asegurar 100% que es así esta argumentación esta teoría de que estas cosas que vuelan en el cielo que flotan son seres vivos para nuestra sorpresa no es nueva nosotros hemos llegado a esta conclusión pero resulta que tanto científicos actuales como Ruggero Santini como científicos actuales como Frank King Ruhel como premios Nobel como Frank King Frederick Compton Crick con el premio Nobel descubridor del ADN o autores antiguos como Charles Forrest desde 1952 ya han hablado de esto ya nos habían advertido ya nos habían avisado ya han escrito libros enteros explicándonos intentando explicarle al ser humano que esas cosas que se ven en el cielo son seres son organismos son nuevas formas de vida nuevas o no nuevas o igual llevan ahí toda la vida igual llevan mucho más tiempo que el humano que el ser humano igual son nuestros creadores o son no sabemos realmente ¿vale? lo que son pero sí cómo se comportan cómo se mueven y todas las características apuntan a que son seres vivos con inteligencia y que no hay un objeto detrás de esa luz cuando la gente dice mira un ovni ¿no? no hay un ovni hay una luz que incluso puede que no sea físico lo que estamos viendo que no sea que sea energía pura un seres de formas de vida basadas en energía no sé si esto es posible pero en el libro aportamos aportamos investigaciones de universidades rusas y de Rumanía de doctores en física que ya actualmente están creando esferas de plasma en laboratorio que se comportan como seres vivos que incluso crecen se bifurcan o se reproducen se clonan se autoclonan se autorreproducen y se crecen y se mueren no es no son animales no llegan a ser a la categoría de animales pero sí que inducen a pensar en nuevas formas de vida que nunca habíamos pensado hasta ahora que no se había pasado por la imaginación entonces el error otro de los errores es cuando las personas dicen estamos buscando vida en planetas parecidos a la tierra primero es que no hace falta que haya un planeta para que exista la vida estas estas formas de vida viven son formas de vida atmosféricas quiero decir que no necesitan un suelo para vivir igual que una medusa no necesita un suelo ni un aire va flotando se alimenta a la vez que se mueve que se moviliza a través del aire y todo hay todo un ecosistema no son todos hay desde seres parecidos a esferas de luz a seres parecidos a bichos palo tipo rots los rots no sé si habrás oído hablar de los rots sí 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 orbes a veces son como orbes son como monedas pequeñas pueden tener el tamaño de una moneda o pueden tener el tamaño de un planeta entero o sea todo el universo es un océano de vida y la tierra es una piedrecita pequeña una piedrecita pequeña una china que está rodeada de una burbuja de aire que es la atmósfera y ese es el concepto que nosotros tenemos de de nuestro planeta del lugar que ocupa nuestro planeta tierra dentro del universo o sea es una pequeña piedrecita con una burbuja de aire alrededor donde existen unos microorganismos que se llaman humanos que somos nosotros pero que estamos flotando en un océano de vida un océano de vida invisible para nosotros pero es que para nosotros como tú bien has dicho todos los rangos infrarrojos y ultravioletas o sea el 75% de la luz visible es invisible para nosotros de la energía las microondas son invisibles los infrarrojos son invisibles los ultravioletas son invisibles el humano nace ciego por naturaleza con respecto a la cantidad de cosas que existen en el universo solo podemos ver el 25% del rango total de la luz tal cual los animales tienen un rango de visualización mucho más amplia y los gatos por sobre todas las cosas los felinos en general pero los gatos tienen una visualización impresionante ultravioleta los gatos pueden ver a estos seres los gatos pueden ver las orbes lo que tú no puedes llegar a ver o que incluso con una cámara infrarroja una cámara de seguridad una cámara de visión nocturna si puede llegar a captar que son esas orbes esas seres o entidades que flotan a ras de suelo a nuestra altura pues los animales tienen la capacidad de verlos yo tengo una foto que me mandaron hace dos años exactamente era de Argentina y se apareció una esfera luminosa en el medio de un pueblo en la Patagonia esa foto la tengo a ver si después la puedo terminando la puedo añadir a esta a esta entrevista para que se vea esa foto fue muy nítida no está está investigada y todo y no es Photoshop ojo a ver si la encuentro cuando tengo tanta la encuentro también te la mando a ti para que la veas si quieres y con respecto a los fenómenos de las tormentas que tú hablas yo subí en un video porque a mí me mandaron esa parte del video era de Brasil no te puedo especificar en qué parte de Brasil en una de las ciudades porque ellos tienen mega ciudades está San Pablo Sao Paulo Río de Janeiro tú sabes hay muchas ciudades muy grandes en Brasil y en una de las tormentas esas eléctricas a primera vista no se ve pero después con la luz se ve una nave esto sí se veía como una nave triangular una cosa rara no era una no era así una una esfera sino una nave como triangular una cosa rara ahí sobre el edificio extrayendo la energía de ese lugar ¿qué había en ese edificio? no lo sé pero se vio en la filmación se veía cuando cae el relámpago muy fuerte esa electricidad en un rayo que ilumina todo y ahí se ve increíble o sea fíjate nosotros no nos podemos dar cuenta evidentemente por ahí si eso era una nave un objeto volador no identificado ponele estaría utilizando un modo invisible o algo así en la actualidad no hay que ir muy lejos mismo hay determinados ejércitos que tienen ya el manto de invisibilidad y existe el manto de invisibilidad también por expresar ya desde el 2015 por ahí hay muchos videos en YouTube mostrando los mantos como el de Harry Potter simplemente que hay ciertos ejércitos ya lo tienen directamente para todas sus naves ya sea de tierra aire o de o marina marítima ¿te das cuenta? o sea y hace años que lo tienen lo que sucede es que precisamente ese video fue impresionante como se vía la nave con el rayo de luz el rayo potente como tú dices cuando caen esos rayos impresionantes fíjate que a estas cosas a estas criaturas seres o entidades porque no podemos realmente afirmar en qué categoría están les encanta toda la inestabilidad atmosférica todos los sitios donde tú veas volcanes en erupción donde tú veas tormentas eléctricas donde tú veas centrales nucleares dañadas en plan Fukushima en plan Chernobyl donde veas explosiones o accidentes de pirotecnia toda esta inestabilidad les atrae cuando empiezan a notar explosiones empiezan a notar que se están expulsando partículas a la atmósfera fuego termodinámica variaciones violentas de presión en la atmósfera estas cosas acuden a estos sitios a estos nichos para recargarse alimentarse es muy vieja ya la teoría de que los ovnis platillos volantes vale entre comillas se alimentan de los volcanes pero una teoría que si la pasamos si cambiamos ovnis por criaturas atmosféricas tiene mucho más sentido tiene mucho más sentido porque por ejemplo en las fosas marianas en los 90 en el 90 y pico se descubrió que sí que a 12 kilómetros de profundidad existían criaturas y además estas criaturas vivían en las chimeneas de azufre del fondo marítimo y se alimentaban de las sales minerales y de la contaminación de la química que salía de esas chimeneas de vapor o de agua caliente entonces estas chimeneas de azufre de el fondo marítimo serían el equivalente a los volcanes fuera del mar y cuando ya conocemos criaturas que se alimentan de la contaminación de la química de las partículas de la radiación de la energía de la termodinámica de todas estas partículas que en el conjunto se llaman aerosoles el conjunto de partículas que componen la atmósfera y que no pertenecen a los gases de la atmósfera estas estas entidades estas criaturas parece que se alimenten o que tengan predilección por todos los sitios todos los lugares donde se están produciendo inestabilidades o explosiones llámalos terremotos o llámalos volcanes llámalos accidentes en por ejemplo centrales nucleares son predilecciones de ellos la forma más fácil de encontrar una criatura de estas es grabar un volcán en erupción como ha pasado en La Palma aquí hace poco grabar un accidente de una gran fábrica o un bombardeo o este tipo de incluso pasó en Fukushima queridísimo David perdona que te corte en Fukushima yo vi un video después eso fue el 11 del 11 del 2011 marzo 11 de marzo 2011 te acuerdas y cámaras de no sé cómo grabaron eso pero se veía como un 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 ser gigante caminando por ahí agarrapado como como ya tú sabes no estaba totalmente parado sino como agazapado viste pero estaba ahí expectante entre medio todo eso debe ser o sea evidentemente debe haber una esa energía que emana contaminante debe ser una energía para ellos todas las noches se pueden apreciar en las cámaras de Fukushima todas las noches como aparecen esferas de luz que se arremolinan encima de la fábrica y nadie se pregunta qué son esas cosas en los volcanes de la palma de cumbre vieja durante un mes y medio hemos visto esas esferas que no salían del volcán sino que iban hacia el volcán volando y se metían dentro en grandes ya te digo grandes cambios de la atmósfera cualquier evento que produzca grandes cambios violentos termodinámicas o contaminación puedes apreciar estas criaturas estas anomalías estas esferas estos seres entidades lo que sean y si alguien nos está escuchando de tus de tus suscriptores de los espectadores yo les propongo un experimento que es muy sencillo si quieren comprobar grabar ellos mismos estas esferas que es que vuelan o flotan por la atmósfera y el experimento es lo siguiente hay que tener una cámara más o menos buena una cámara que tenga un buen zoom y yo les recomiendo les propongo que graben un avión un avión en vuelo cuando está tirando el noche en trail cuando está tirando el humo cuando está tirando esas la estela química la estela química si esas estelas químicas y que le den todo el zoom que puedan para grabar el avión de cerca y sigan vale un par de minutos de grabar un avión es suficiente luego vas al ordenador y le das zoom y le das fotograma fotograma cámara lenta y observas la estela química y siempre siempre vas a poder observar esas esferas que van en dirección a la estela química y se meten es la forma de grabarlos mira estelas químicas celín lo que tú has dicho volcanes centrales nucleares accidentadas terremotos o bombardeos masivos cosas así muy anomalías o fenómenos naturales muy violentos y verás como acuden constantemente fíjate que estaba escuchando atentamente ahora los fenómenos naturales que digo naturales que no están hechos por harp ni nada por el estilo hay un cambio vibracional muy alto en la tierra en la corteza en la superficie entonces ahí es donde hay un cambio dimensional o sea esto no es un fenómeno yo pasé un huracán que vino en categoría 5 hace muchos años atrás no en esta isla sino en otra a esa isla no volví nunca más fue muy fuerte pero bueno ahí venía en categoría 5 y landing o sea aterrizó en 3.al quedó en 3 pero fue muy fuerte muy muy fuerte el viento ya escuchar el viento era algo dramático yo decir que no tengo miedo pero la verdad era era terrizaba la piel porque ese era pero era fuertísimo y vos veías las palmeras como se las palmeras de 10 metros se movían como un abanico de un lado para el otro sí mismo o sea no somos nada así tú estoy diciendo que ante la fuerza de la naturaleza no somos nada y entonces yo ahí me di cuenta yo tuve estaba en el hotel y de repente este mi amiga me dice ¿te querés tomar una pastilla? ¿viste alguna pastilla para relajarte? le dije no mi amor yo si hay que escapar rápido prefiero estar consciente las tormentas las tormentas eléctricas que has comentado antes es otro de los hábitats preferidos o otro de los sitios que más le gustan a estas esferas para aparecer cuando haya muchos fogonazos muchos rayos a cualquiera que le guste este tema le recomiendo le aconsejo que deje la cámara grabando la tormenta a través de la ventana y luego se la ponga en cámara lenta y aparecen estas anomalías que tanto le gusta todo lo todo lo que tenga esté relacionado con la energía con las explosiones ¿sabes? de remoto volcanes tormentas eléctricas vamos que le gusta la inestabilidad atmosférica y con no había terminado yo estaba en el baño entonces el baño viste los espejos de los baños de los hoteles se ven a ser grandes ¿verdad? sobre el lavatorio y yo me estaba lavando las manos la cara no sé qué y hago miro así al espejo y veo una mujer de espalda atrás mío menos de un metro en menos de un metro atrás mío había una mujer pero de la década ¿viste? ¿te acordás de la época esa del western? ¿viste los trajes del western que llevaban así todo pegado al cuerpo hasta la cintura y le salía un bombé de atrás en el vestido? así con rodete y todo y yo me acuerdo hasta el día de hoy el traje y hasta la puntilla que tenía el cuello todo tenía rodete todo apareció yo lo vi así hello y después se apareció y mi amiga había visto un niño corriendo en la habitación que ella fue ahí que se tomó pero ahí con todos los años que pasaron y todo lo demás yo dije esto tiene que ver que moviliza líneas de tiempo en espacio y tiempo nosotros no lo comprendemos pero lo están movilizando entonces se pueden aparecer estos seres que están en una interdimensión somos hoy vivimos en un mundo multiverso esto está también explicado en la física cuántica ¿no? así es que es lo que parece que parece que hay que hay más cosas de las que podemos ver que nosotros tenemos limitado nuestro conocimiento a pues a nuestro alcance intelectual y también a nuestro alcance de visión de rango visual ¿no? hasta nuestro alcance vibratorio quiero decir si una cosa no la podemos ver no la podemos tocar y no la podemos estudiar no existe para nosotros pero eso no quiere decir que no exista realmente nosotros no podemos verlo no podemos tocarlo no podemos comprenderlo lo cual nos lleva a la a la conclusión de que pueden haber muchas más cosas que no podemos ver y realmente te puedo asegurar que sí que existen de hecho las cámaras actuales empiezan a empiezan a poder grabar cosas que se habían se habían escuchado hablar se habían dicho se habían rumoreado pero no se habían podido demostrar y se habían quedado en un halo de misterio o de superstición cuando por ejemplo ahora mismo las cámaras de alta velocidad o las cámaras infrarrojas están captando cosas anomalías atmosféricas que no deberían de estar sucediendo porque no se pueden explicar con la ciencia que conocemos con la ciencia que tenemos ahora pues no se pueden explicar muchas de las cosas que están pasando sí también hay que entender que la ciencia está bastante obsoleta en muchas cosas perdona que te diga o sea le están dando mucha importancia ahora al transhumanismo pero se olvidan de entender cómo va no saben nada sobre neuro en neurociencia o sea humana eso voy perdona no les conviene todo esto pero de todas maneras ahí es que ahí es donde está que la ciencia no está a la altura ahí también ojo David que el que va más allá un paso más arriba lo terminan de sacar del camino ya sabemos cómo o sea lo sacan del camino y esto ya pasó con varios científicos entonces hay toda una medida de control que todo es como justo y necesario y hasta ahí listo y si viene uno como el señor Ruggieri que tuvo su él fue muy inteligente lo mandó a la corte al tipo y lo dejó ahí pero no todos actúan de la misma manera o no todos tienen la misma suerte de tener esa esa habilidad de esa astucia de hacer las cosas de esa manera te das cuenta y hay gente que es científica muy inteligente pero en otros aspectos ya tú sabes son un poco más esto ya no es ningún secreto en el libro podemos ver como hemos publicado investigaciones de la revista Science y Nature donde más de 33 universidades de 33 universidades firman un firman una investigación donde dicen que el pulpo el pulpo no es un animal terrestre el nivel no es un animal ni siquiera de la tierra que sus atributos las herencias genéticas que tiene no tienen correspondencia en el genoma de sus antepasados y que por tanto todas las evoluciones que tiene seguramente son atributos adquiridos de criaturas no de la tierra sino celestes del universo esta gente estas 33 universidades que firman que firman en la investigación de que por ejemplo el pulpo y otros animales cefalópodos han adquirido no han tenido tiempo de evolucionar en la tierra sino que han adquirido atributos ya evolucionados no han sido no han sido refutados por ningún por ningún otros investigadores quiero decir que cada día se apuntalan más estudios criptozoológicos o de exobiología donde se baraja la posibilidad sin más problemas de que existan criaturas en el sistema solar no es algo ya tan no es algo ya tan extraño sino que la tendencia es esta la tendencia es cada vez más publicaciones en relación a la biología espacial cada vez hay más estudios serios más estudios de científicos y universidades que apuntan a un origen de la vida en la tierra como transferencia de la vida del espacio a la vida de la tierra y cada vez hay menos investigaciones serias o menos estudios que hablen de naves extraterrestres platillos que nos visitan de otros planetas tipo visitantes de las películas de Hollywood entiendo que aún entiendo que aún actualmente en 2022 aún el volumen es mayor de tema ovni de platillo volante de naves extraterrestres que el tema de la biología espacial pero la tendencia lo que es que una de las teorías ahora mismo aún no se nota pero hay que hacer unos cálculos estadísticos y una de las teorías que es la teoría ovni la teoría platillo volante está frenando cada vez está frenando más la exposición los hashtags las etiquetas y la teoría de la biología espacial se está multiplicando por sí misma exponencialmente está creciendo exponencialmente evidentemente la teoría de la biología espacial ha comenzado desde muy abajo ha comenzado desde muy abajo y tardará años en igualar la popularidad y la promoción que ha tenido el tema del platillo volante el tema de Rockwell pero yo te hago una predicción te hago una profecía y no soy profeta simplemente es cuestión de estadística de matemáticas que es que cada vez más conforme van pasando los años el tema del ovni del ovni clásico platillo volante y nave se va a ir estancando se va a ir estancando cada vez más porque además no te lleva a ningún lado nadie puede explicar nada no hay pruebas nuevas no hay nuevos contactados date cuenta hay muy pocos pero bueno y el tema de la biología espacial cada vez va a ser apoyado perdón hay los contactados que muchos están interferidos ¿eh? perdón hay muchos contactados interferidos mi queridísimo David yo hago entrevistas viste y que me di cuenta clara y contundente yo me di cuenta de dos totalmente pero bueno ya está y sin necesidad de ser una o sea llegar a la clarividencia ni ser un evidente total pero te das cuenta en sus argumentos y en su forma por eso no hay muchos contactados pero y también muchos de los que hay están interferidos que lo cual no te van a decir la realidad porque están manipulados sí no yo no soy no confío no sé nunca me he puesto a estudiar este tema de los abducciones de los contactados porque realmente yo sinceramente te voy a yo soy si no lo veo no lo creo ¿vale? yo soy muy escéptico yo me he pasado nos hemos pasado tres años grabando estas ovnis entre comillas estas anomalías haciendo experimentos y la verdad que nunca nunca ni hemos oído nada ni nada nos ha hablado ni nada nos ha contactado ni hemos visto nada que parezca metálico ni una nave ni un platillo lo que yo entiendo es que la gente se ha confundido sí que hay luces en el cielo sí que hay anomalías sí que hay cosas que se mueven que la mente las interpreta como quiere ¿vale? y si tú estás viendo todos los días películas de ovnis y ciencia ficción y Netflix y Amazon Prime y series y Star Wars que yo me declaro me declaro un fan de la ciencia ficción a mí me encantan los robots me encanta Star Wars me encantan las películas de ciencia ficción pero eso que yo veo en las películas no tiene nada que ver con lo que yo estoy grabando ahí arriba con lo que hemos grabado 12 o 13 personas y además en las ondas en la ISS no es lo que nosotros grabamos solo es que en la ISS en las cámaras de ISS se pueden apreciar esos seres esas criaturas es que en las cámaras de los volcanes de Cumbre Vieja de la Palma o en las tormentas eléctricas se pueden apreciar es que en las ondas ojo que monitorean el sol se pueden apreciar como entran y salen cosas del sol por lo que te puedo decir que esto no es simplemente la conspiración a la que estamos sometidos no es simplemente que hay una biología espacial unas criaturas desconocidas es mucho más grande yo me quedo ahí yo me quedo yo me he quedado hasta ahí pero por lo que yo te puedo por lo que yo te puedo lo que no decimos en el libro lo que te puedo adelantar es que esto va mucho más esto es mucho más corto ¿vale? esto no no se queda en que hay biología espacial hay muchas más cosas que no son como pensamos y en esto que has dicho del transhumanismo cuando has apuntado al camino del transhumanismo el transhumanismo es precisamente la forma de alejarte de una realidad invisible pero que algún día podríamos llegar a sentirla ¿no? que es la realidad de este planeta y alejarte a una realidad digital una realidad construida una realidad de unos y ceros de vídeos ¿por qué te lo digo? porque mira con todo lo escéptico que soy ¿no? con todo lo incrédulo que soy que he sido siempre sobre todo para la gente sobre todo para los adivinos para los brujos para toda esta gente que yo nunca he creído en nada de esto ¿vale? una vez estudiado el fenómeno de los ovnis de las esferas de las anomalías una vez estudiado todo te digo una cosa esto está más cerca todo el fenómeno que está ocurriendo alrededor nuestro en la atmósfera está más cerca del conocimiento de los chamanes del conocimiento del ser humano primitivo de las tribus del Amazonas o de los sumerios o de los egipcios que de alguna manera conocían todas estas anomalías y conocían todo lo que estaba pasando está más cerca de todo esto que de tecnología alienígena o lo que veo yo en ciertos documentales o en ciertos canales de contactados no no es la confederación galáctica no son naves que están rodeando el planeta no son ovnis ni marcianos ni enanitos verdes no estas cosas son los dueños del planeta son los verdaderos dueños del planeta y son seres inteligentes entidades que ni siquiera necesitan un platillo volante o una nave para viajar o para flotar o para trasladarse porque son conciencia son energía son mucho más avanzado que eso tú piensas que al final coger un platillo una nave espacial para ir de un planeta a otro o para ir de un lado del planeta a otro no es tan avanzado eso ya lo hacemos nosotros ya cogemos naves ya cogemos cohetes y vamos a la luna o cogemos un avión y vamos de Nueva York a España esto que nosotros reproducimos en las películas de que un marciano coge un cohete y viene al planeta es una representación de lo que el humano hace es una representación fabricada de lo que nosotros vemos de nosotros mismos si nosotros cogemos cohetes y cogemos naves que vuelan y vamos a otro lado del planeta o vamos a la luna o vamos a Marte pues por lógica por consecuencia si hay civilizaciones más avanzadas hola te escucho te escucho si hay civilizaciones más avanzadas pues evidentemente esas civilizaciones también pueden coger vehículos aéreos y venir aquí pero simplemente es una imaginación es una suposición que hace el ser humano ¿no? no serían tan avanzados realmente si necesitan máquinas para trasladarse como vehículos como hacemos nosotros y la realidad es mucho más increíble ¿no? sino que la realidad es que estas cosas son energía pura son criaturas son flotan ellos son no necesitan naves ellos son la nave ellos son el ser vivo ellos son la conciencia es evidente perdona que te corte es evidente que estos seres cohabitan nosotros cohabitamos dentro de un universo ¿ok? estamos en un sistema solar X pertenecimos a una galaxia como en la Vía Láctea y la Vía Láctea pertenece al universo infinito definitivamente yo no sé el límite ¿cuál es? creo que nadie lo sabe así es que pero hay millones y millones y millones de galaxias ¿ok? entonces nosotros cohabitamos en todo ese sistema y como nosotros físicamente cohabitamos o sea en este sentido aquí en esta 3D lo que sea también existirán otras dimensiones o niveles existenciales y otros seres y hay algo que voy a decir que es muy básico tú hablas de estos animales de estos seres porque EVAS son entidades biológicas puedes describir atmosféricas perfecto atmosféricas entonces estas entidades biológicas atmosféricas no solamente se pueden ver a gran escala como tú lo has visto sino en bolas de un centavo de dólar pero también tenemos unas cosas otros insectos otros parásitos que son bien microscópicos y bien terrestres que no los vemos pero están en el aire y es tan simple como ponerte a la altura dentro de una casa y cuando entra un rayo de sol ver como hay unas partículas se llaman ácaros que nosotros no los podemos ver pero que sí existen a ver entonces si una partícula tan diminuta tan chiquitita la puedes ver o sea vamos a ver tiene que entrar un rayo de sol y tú ves en el aire esas partículas no son los ácaros si de más lejos puedes abrir un filtro de aire acondicionado están los ácaros son microscópicos inexistentes a la vista humana pero están exacto esto es como las muñecas rusas hay un ecosistema dentro de otro ecosistema dentro de otro ecosistema entonces si empezamos por el más pequeño que es el de los átomos bueno ahí están los átomos que los átomos forman parte de las moléculas que las moléculas forman parte de las células las células con muchas células se crean microorganismos pero los microorganismos forman parte de otros organismos igual que nosotros tenemos microorganismos dentro ninguna de estas seres a partir de los microorganismos que forman parte de organismos más complejos son conscientes se dan cuenta de que forman parte de otro organismo más grande por ejemplo nosotros en nuestro interior tenemos millones y millones de microorganismos de bacterias de virus unos benignos otros malignos y de bifidus y de todo tipo de células vivas que se comportan como seres vivos pero que no son conscientes de que forman parte de otro ser vivo bien ya tenemos ahí átomos moléculas células microorganismos organismos simples organismos complejos y luego vienen los animales que somos nosotros desde una lagartija hasta un ser humano hasta un elefante bien dijéramos que para nuestra consciencia ya se acaba ahí las capas de la cebolla ya no hay más capas de la muñeca rusa pero dijéramos que lo que decimos en nuestro libro y lo que sostenemos en este libro que es la biblia de las evas y lo que demostramos científicamente y con muchas observaciones es que hay otra capa más por lo menos que nosotros no podemos ver igual que los ácaros no son conscientes de los humanos los humanos no son conscientes de que hay otra capa más superior que no podemos observar otro ecosistema y nosotros formamos parte simplemente somos una de las capas una de las muñecas que está dentro de otra capa y te digo más Celín por pura conjetura vale por pura conjetura que no sabemos nosotros no sabemos hasta dónde llegan las capas que hay otra capa más de seres inteligentes de esferas de entidades de formas de vida desconocidas sí hay otra capa más que forma que envuelve la tierra y rellena el universo pero la pregunta es ¿habrá otra capa más? eso es lo que no sabemos yo bueno realmente yo sí sí siento que sí yo tuve un viaje a esto desde un punto de vista espiritual no sé si era un viaje astral o un sueño lúcido donde se me presentó uno de los más potentes primer ministro de este mundo de una de las naciones más potentes y me mostró las cámaras de o sea me mostró justamente las cámaras de teletransportación el tipo mismo cuando tú estabas hablando de las naves y eso sí ya hay de eso el tipo me la mostró después te diré quién es y justamente ahora se está hablando mucho de él así es que fíjate hay cosas yo lo que sucede es que nosotros tenemos una limitación dimensional por donde estamos viviendo recuerda que nosotros tenemos tiempo espacio o sea largo ancho tenemos unas dimensiones muy cortas o sea no hay una percepción física muy grande ni siquiera yo creo que la física que se utiliza actualmente en las universidades y eso sea la correcta del todo yo creo que hay mucho más y este señor Ruggiero que le haya se haya cuestionado claro y contundentemente lo que dijo Einstein me parece bárbaro porque Einstein no era del todo vamos a ver sí utilizaba mucha parte de su cerebro obviamente pero eso no quiere decir que no se equivocara o que estuviera este condicionado y manipulado para algo mira en Ruggiero Santilli cuando se empezaron todo el mundo con la locura de la cuántica de la mecánica cuántica se dieron unas paradojas matemáticas que hacían pensar que había que romper todos los libros de ciencia porque la matemática cuántica la mecánica cuántica a nivel molecular pues una cosa inverosímil y las cosas no funcionan como nos pensábamos Ruggiero Santilli ha repasado todas las incoherencias de los cálculos cuánticos y ha refutado y corregido muchas de las incoherencias que ha habido a tal punto a tal punto que filósofos y matemáticos han apuntado filósofos y matemáticos han apuntado en sus libros en sus obras que las refutaciones de Ruggiero Santilli las correcciones de Ruggiero Santilli a la mecánica cuántica representan una vuelta a la coherencia dentro de las matemáticas o sea con la mecánica cuántica los científicos se quedaron poqueabiertos dentro de inmersos en un mar de dudas que no supieron resolver porque evidentemente se han dado cuenta de que nada es lo que parece no todo es físico no todo es explicable hay un cierto grado de incógnita de aleatoriedad ¿vale? y con todos los experimentos del fotón fantasma o del experimento de la doble rejilla y muchos otros lo que se ha demostrado es que las cosas no son como pensábamos que no la física las matemáticas la ciencia que se está utilizando o que se había utilizado hasta ahora para explicar todo no vale no vale porque esa ciencia solo explica cosas simples de objetos grandes pero cuando estamos hablando niveles planetarios o niveles moleculares o atómicos de átomos pues estamos explicando niveles vibracionales todas las matemáticas la física y la química convencional no vale para nada ya claro que no ya lo explicaba Tesla y recordemos que Pitágoras también yo voy a hacer un programa tengo que sacar este programa porque me amo Pitágoras Pitágoras ocho siglos antes de Cristo seis siglos antes de Cristo de Jesucristo la era que marca entonces dice claro y contundentemente que todo está en las matemáticas el universo es matemática claro y contundentemente inclusive la música de las esferas los planetas tienen una música una vibración diferente diferente que la nuestra el planeta Tierra tiene una vibración una música y el Marte y Venus tendrán otra pero él te lo explica lo está explicando seis siglos antes de Cristo ocho mil años atrás claramente y Pitágoras nos habla de la vibración de las cosas cuando habla de la música tiene mucho estoy muy en cuenta la vibración y es que realmente las teorías de cuerdas que se han estado especulando hasta hace poco porque curiosamente ya no se oye hablar de la teoría de cuerdas una cosa que parece que ha desaparecido misteriosamente nunca mejor dicho pero todas estas teorías están basadas en las en las vibraciones y en las estudios vibracionales que hacían los pitagóricos la secta pitagórica que de hecho eran una sociedad secreta que se llevaron muchos secretos a la tumba que no revelaban apenas casi todo lo que descubrían lo mantenían bastante en secreto pero aparte los eliminaron recuerda que no convenía el sistema de esa época fueron perseguidos y disueltos de forma violenta la secta de pitágoras fue disuelta de forma violenta y todos tuvieron que huir de forma presudada quemaron sus casas fueron muchos encerrados por eso te digo que eran perseguidos y muchos de los secretos y de los descubrimientos que hicieron no pudieron ser revelados finalmente porque los acusaron de herejes y de sectas sectas y sociedades secretas peligrosas siempre querido David cuando no conviene el sistema le ponen le ponen las etiquetas que ellos quieren hereje bruja lo que haga falta y comienza la inquisición no fue en el medioevo solamente fue antes ya se usa es lo mismo que los campos de concentración todo el mundo cree que eran nada más que los nacen los campos de concentración ya fueron también en Sudáfrica en la guerra de los biurs ok si todas las personas que en la historia han destacado y han planteado nuevos conceptos que son ahora mismo válidos han acabado muy mal porque adelantarte a tu tiempo no está permitido tienes que ir siempre detrás de tu tiempo o en tu tiempo y te pongo un ejemplo Jordano Bruno o un par de ejemplos porque yo soy muy fan de ciertos filósofos o matemáticos o científicos de la historia te pongo un ejemplo que es Jordano Bruno del renacimiento del siglo XIV XIII o XIV que es un monje benedictino que empieza a estudiar todos los libros de ciencia empieza a hacer cálculos matemáticos y llega a estas conclusiones dice por ejemplo que el sol solamente es una estrella pero que es una estrella que está muy cerca y que las otras estrellas están muy lejos por eso el sol se ve tan grande y da tanto calor y las demás no dice que la luna es una roca simplemente es una roca ¿vale? y no es ningún ningún dios ninguna divinidad ¿no? también estudia el cerebro ¿no? como los pensamientos y las emociones no están en el corazón como se pensaba sino que están en el cerebro relacionadas con el cerebro y también dice que todo está compuesto por partículas más pequeñas por granitos más pequeñas como hablando de las partículas bueno y para acabar dice que podrían existir criaturas o seres vivos en otras partes de el espacio o en otros lugares del universo bueno pues a este señor lo quemaron en la hoguera y no se equivocó en nada pero sus propios monjes su propia congregación de monjes benedictinos lo quemó en la hoguera o anaxágoras ¿no? que dijo que toda la vibración que dijo que el espacio sería infinito que dijo que habían dimensiones que dijo que también que podrían existir personas o otros planetas donde hubiera vida pues anaxágoras del siglo IV antes de Cristo murió de hambre le castigaron y murió de hambre por haber descubierto todas estas cosas entonces bueno lo normal es que en esta sociedad en esta y más ahora en los momentos que estamos viviendo si cuentas cosas que son muy reales y que pueden tocar la sensibilidad o la fibra de la gente o impactar lo normal es que te prohíban o que te etiqueten de loco y en cambio si estás publicando lo oficial lo que dicen los gobiernos lo que dice la televisión pues lo normal es que las redes sociales te aplaudan y no te prohíban hablar y que todo el mundo pues te dé la razón pero yo pues tengo mi propio pensamiento no me rijo por el mainstream o por la mayoría sino por lo que veo y por lo que sé eso es lo que mantengo actualmente bueno entonces para volver a explicar el libro de David Gutiérrez es la Biblia de los Evas ¿sí? de las Evas aquí ahí está de las Evas y entonces y ahí también David ¿quieres dejar algún contacto como para que la gente también pueda contactarte? pues tengo un canal que se llama UFO Alicante un canal de YouTube y podemos dejar un email en un email en la descripción del vídeo que es tatoyder arroba gmail punto com ahora luego te lo doy mejor nada simplemente si habéis visto dar un mensaje a la gente decirle que si habéis visto esferas de luz si habéis visto luces raras si habéis visto anomalías en el cielo no os preocupéis os creemos ¿vale? que esto va a pasar cada vez más porque estas cosas parece que se están animando o atreviendo cada vez más a acercarse a las capas más bajas puede que este planeta realmente sea de ellos nunca haya sido nunca haya sido del ser humano ¿no? porque creemos que el ser humano es la cabeza la cúspide de la creación el que domina al resto de animales el que domina la inteligencia de hecho tenemos animales encerrados para poder verlos en jaulas los tenemos encerrados controlamos a los virus controlamos a los patógenos a los microbios pero solamente os pido a la gente que me esté viendo que tengáis la mente abierta es muy egoísta pensar es muy egoísta muy egocéntrico ¿no? muy ególatra pensar que el humano es la cúspide la cima ¿no? de la del planeta tierra y del universo y solamente os pido que dejéis una una posibilidad abierta ¿no? a que haya cosas superiores al ser humano que de hecho las hay de hecho las hay y algún día incluso puede que que se pueda demostrar ¿no? pero son cosas ya te digo que al no poder estudiarse no poder atraparse no poder verse apenas si David yo tengo un concepto y esto lo decía también Jean-Pierre Tellier un filósofo y teólogo francés muy importante él dijo claramente y estoy totalmente de acuerdo mientras que la ciencia esté desentendida de la mística no va a llegar a nada porque la mística y la ciencia van de la mano de hecho tuvimos civilizaciones 20.000 años atrás donde se manifestó de esa forma como fue Lemuria Mu Atlántida y todo lo demás después que haya pasado lo que haya pasado con Atlántida por el tema este de la la Atlántida evidentemente parece que estuvo ahí estaba en la región de las Islas Canarias por eso hay tanta activación ahí hay tantas cosas tanta movilización también ojo con eso pero bueno David eso da para otra yo lo que le digo a la audiencia que si tienen alguna pregunta en condiciones que es con respecto a los temas que ha hablado David háganlas y si no si David tiene tiempo hacemos otra entrevista para que se las conteste pero que sean las preguntas todas y cada una con respecto a los temas que habló David en esta entrevista yo si tú quieres dejar algún mensaje más ya llevamos una hora y 15 minutos David nada apuntar en respecto a lo que has dicho de que hasta que la mística y la ciencia no se unan no van a llegar a nada lo lo respaldo es así el doctor astrofísico Franklin Ruel dice dice con el primer trago con el primer trago de la ciencia te vuelves ateo con el segundo trago de la ciencia te vuelves escéptico cuando vas por la mitad de la jarra te vuelves negacionista pero al final en el fondo en el fondo de la jarra te está esperando Dios como diciendo que cuando bebes mucha ciencia y mucha ciencia y cuanto más sabes de ciencia y cuando llega un momento que ya comprendes a qué nivel está la ciencia y hasta dónde han llegado y comprendes todo lo que está pasando te das cuenta que la ciencia actual no puede explicar todo el ser humano no es la cima de la evolución hay cosas superiores hay cosas que no vemos hay más ecosistemas y este y vivimos en un mundo con muchas capas que no podemos ver no podemos entender y que simplemente no están hechas para el ser humano ya está solamente que darte las gracias siempre tan amables siempre tan cortés y muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa otra vez gracias a ti y seguimos yo sigo leyendo el libro claramente animo a la audiencia que lo adquiera ah una cosa David esa lo adquieren por Amazon ¿cómo es? ¿por dónde compran? pues actualmente solo está solo está disponible físico pero tenemos tenemos un link de alta calidad un link de pdf donde podemos hacer un envío digital del libro en formato pdf y eso pues nada en el link que os voy a dar del canal o de mi facebook personal pues nos ponemos en contacto y lo habla vos listo estupendo muy bien esa información me la dejas así lo dejo en la caja de descripción muchísimas gracias David por estar aquí contarnos todo para mí me parece fascinante es estupendo este tema da para mucho o sea no somos nada no estamos solos no estamos solos no eso sí o sea no somos nada en el sentido de que esto esto es una forma de chiste para aquellos que piensan que es lo máximo el humano que no existe otra que no existe nada más en el universo que nosotros por eso lo se dice ¿no? pero bueno los negacionistas serían ¿no? también y bueno hasta prontito David muchísimas gracias por estar por tu tiempo y todo ser y existir y a la audiencia lo mismo les mando muchas bendiciones mucha fuerza mucha luz amor incondicional para todos y seguimos adelante hasta prontito chau David adiós chau David chau David chau David chau David chau David chau David